En Estados Unidos una densa neblina fue la causante del choque en cadena entre 100 vehículos en Texas. Así como lo escuchan, esto dejó dos personas muertas y más de 50 heridas. El accidente ocurrió en la carretera interestatal entre las ciudades de Houston y Beaumont. La congestión provocó el cierre de la autopista en ambas direcciones en el Día de Acción de Gracias, cuando miles de ciudadanos viajan por la festividad. Ocho de los heridos se encuentran en estado de gravedad.